Bueno, cuando usted quiere escribirle al director, puede hacerlo por un sinnúmero de situaciones. Si hablamos de director de periódicos, porque este es un artículo que pertenece a un artículo de opinión, ¿verdad? En el cual, como dice, opinión, se va a opinar, va a dar su punto de vista, si usted está a favor o en contra de alguna situación. ¿Cuándo se escribe una carta al director? Cuando de pronto hay un editorial, fotos, alguna información que no es la correcta, y usted necesita que esa información sea rectificada. Si de pronto le han escrito un artículo, por ejemplo, para usted, y hay una información que usted no la entregó y la han agregado allí, usted puede escribir al director de la revista, del periódico, por favor, yo necesito que usted rectifique, mire este, de tal fecha, de su revista, de su periódico, salió esta información que no es la verdadera, que no es la veraz. ¿Cuándo también puede escribir al director? Para agradecer, para agradecer, y más que por agradecer, para elogiar un trabajo que hicieron en su revista, en su medio de comunicación escrita, que a usted le sirvió de mucho, que estuvo a favor de usted, de su comunidad, etc. Ahora, las cartas que los lectores envían a la prensa, las llamadas cartas al director, suelen ser de textos argumentativos, es decir, ¿por qué yo escribo? Porque la información no fue la adecuada, o para agradecer o motivar también algún trabajo que hicieron, unos que están a favor y otros que están en contra, por eso está argumentativo. En los que los ciudadanos dan su valoración sobre algún hecho, expresan su opinión acerca de una noticia, de actualidad, o exponen su punto de vista, sobre un artículo publicado. A continuación, van a escribir una carta al director. Vamos a hacer una actividad. Entonces, van ustedes a escribir una carta al director. Uno, va a seleccionar una noticia, o un hecho sobre los que vas a opinar, y el periódico al que te vas a dirigir, si es Universo, si es Diario Extra, Telégrafo, bueno, cualquier periódico que usted elija una noticia, usted va a realizar una carta al director. Y aquí está el esquema. Puedes recurrir a una publicación local o internacional, es decir, de otro país. También puedes hacerlo. Para escoger tu noticia, optar por algún hecho que consideres de interés. Aquí está, temas de interés local. Por ejemplo, ustedes tienen la falta de agua. Así que usted va a escribir la carta. Los semáforos, que hay lugares donde no hay semáforos. La falta de señalización. Ahora, el interés general. El sistema educativo. Ir a clases presenciales. Bueno, campañas políticas todavía no estamos. Así que eso no es ahorita para escribir. Redactamos el cuerpo de la carta. Van a exponer la información o los hechos sobre lo que vas a opinar. Usted va a empezar. En los últimos días, o durante este tiempo, durante todos estos meses, durante todos estos años. Si van a hablar de la falta de agua, ¿verdad? Siguiente. Enuncia tu opinión con expresiones que denoten tu grado de implicación. Estoy seguro de, yo creo que, reconozco que, pero... Siguiente. Desarrolla los argumentos con los procedimientos y los marcadores sexuales apropiados. Causa. Es decir, ¿por qué se causa esto del que no hay abastecimiento de agua? ¿Por qué, dado qué, etcétera? Consecuencia. Por eso, de modo, qué... Y la hipótesis. Es decir, la idea que usted tiene. Sí y siempre cuando. Comparación. Cómo, al igual que, contraste. Pero, sí, no, qué. Entonces, va usted a plantear una solución. Porque cuando usted escribe una carta, debe plantear una solución. Aunque esta no sea tomada en cuenta, pero usted le da una solución. Plantea la solución que propone o la conclusión, si no tiene solución. Dice, por tanto, y ahí plantea su solución. Así, pues, o simplemente se despide. Avanzamos. Entonces, aquí tenemos. La introducción, la carta suya, debe ser de forma, de manera formal. Porque no es alguien conocido. Querido director, amada directora, añorada, noto. Eso es una carta formal. Vamos a empezar. En la introducción, se componen de las siguientes partes. Membretes. Aquí tenemos un membrete, claro está. Identificativo de nosotros. Pero, en general, tiene que estar el nombre, el apellido, la dirección completa. Puede estar el Gmail, el correo electrónico, para que se puedan comunicar con usted. Lugar y fecha en que se escribe la carta. Comunicación. Es decir, lo que usted va a dar a conocer. Consta de dos partes. Primera parte. Línea de salud. Señor director. Señora directora. Cuerpo de la carta. Contiene la opinión, ahora sí, nuestra. Ese, y usted ahí empieza a escribir. Tampoco va a ser un testamento, ¿verdad? Unas diez, hasta mínimo diez líneas. Y usted va a expresarse. Y allí, si tiene una solución, también la da. Despedida. Un breve saludo de cortesía. No que un beso, un abrazo a la distancia. No, porque es una carta formal. De alguien que usted no conoce. No tienen esa confianza. En el cierre va a incluir la firma y la aclaración de la firma. En esta última se hace constar el nombre completo. Es decir, Ana Risco Lozano y sobre ella la firma. Para que sepa que es usted el que está firmando. Continuamos. Entonces, aquí está. Usted debe revisar. Primero hace un borrador. Un borrador de su carta al director. Y ahora sí, lo revisa la ortografía. Es necesario utilizar todos los signos de puntuación. La regla ortográfica, bueno, etcétera. Mire, así está. Yo le voy a enviar este diseñito, ¿ya? Para que lo pueda hacer y se lo voy a revisar el día de mañana. Es el borrador. El membrete, el lugar, la línea del saludo, el cuerpo, la despedida, la firma y la aclaración de la firma. Entonces, para el día de mañana. Yo le voy a revisar el borrador. Su borrador de la carta al director. Tiene dos temas. Número uno. Bueno, puede enviar la carta al director de cualquier periódico. Ya les nombré los periódicos, ¿no? Le puede enviar también la carta al director. También le doy la opción de enviarle una carta a la directora de la institución. Mire que le estoy dando otra opción. La directora de la institución sobre algo que usted quisiera que mejoren en la institución. Y le puede dar la solución también. Uno. Con respecto al periódico, usted lo elige. ¿Por qué les hablo del tema del agua, chicos? Porque ustedes tienen severos problemas. Durán tiene del agua. Entonces, como tienen ese problema, usted se va a dirigir a algún director de algún periódico. Uno que puede ser local. Si ustedes tienen un periódico local en Durán, escríbale ese periódico local. Si no, puede escribirle a un periódico en general. Voy a dejar de compartir. Vámonos al texto. Página 143. Página 143 del texto. Ya les comparto mi texto digital. Página 143 del texto. Vamos a leer un artículo de opinión. Esperen, chicos, porque ya se me bajó el link. Página 143 del texto. Ok, vamos a empezar a leer. 143. Me esperan porque no me quiere abrir la página. No me quiere abrir la página del texto. Ok, sí me abrió el chico. Les comparto. Déjenme emplearlo un poquito más. Vamos a empezar con la lectura. Ivana, ayúdanos con la lectura, por favor, de este artículo. Ya te dejo abierto el audio. 143, chicos. 143, para que continúen con la lectura en su texto. Ok, Ivana. Tienes abierto el audio y activado ya. Buenos días, Ivana. Buenos días. Puedes empezar, Ivana. Contro a las redes sociales. Para quienes trabajamos en el área de salud mental, cada día es más frecuente atender pacientes y familiares debido a una nueva adicción que se les relaciona con el mal uso de las redes sociales. Cuando ya habíamos relativamente vencido a las adicciones a sustancias, hoy debíamos tratar esta que es más difícil. Se ha cortado la comunicación en los hogares. Se utiliza para hacer daño. Se desinforma con el uso indebido de estas herramientas que son necesarias. Facebook durante una semana. El estudio que presenta el comercio respecto de quienes no ocuparon Facebook durante una semana y se sintieron más felices en Dinamarca. Parece que es una muestra no descartable de que podemos vivir todavía manejando tiempos y espacios con las redes sociales y también de internet. Depende mucho de una autovaloración, interés de la familia y seres cercanos. Y utilizar a nuestros medios tan importantes hoy únicamente para actividades que la sociedad en general nos exige. Mientras tanto, debemos buscar ayuda de profesionales para poder controlar la causa y consecuencia del abuso. Estamos con el tiempo justo. El comercio 2015, página número 9. Ok, miren este artículo, chicos. Ustedes también pueden ayudarse con este ejemplo de artículo y otros vamos a ver más adelante. Cuando puedan escribir la carta al director. Solo le hacen unos pequeños casos. Bueno, ¿por qué es importante un artículo de opinión? Porque te sirve como guía. La verdad. Porque te dan consejos. Aquí dice este artículo sobre el control a las redes sociales. El problema que se está dando es una nueva adicción, chicos. Imagínense. Imagínense. Si antes había el alcoholismo, la drogadicción, los juegos. Ahora es el internet una adicción por lo que están llevando a los jóvenes, a los psicólogos, a los psiquiatras. Porque se han vuelto adictos al internet. No pueden estar en ningún momento sin este bendito internet, con el teléfono en la mano, conectado, jugando, bueno, en línea con las redes sociales, bueno, etc. Entonces, eso se dieron cuenta a través de un estudio, los psicólogos, que ya hay una nueva adicción. Y es la adicción al internet. Y que todo esto se puede controlar, pero desde casa. Cuando los niños, los papitos, tomen el teléfono para que no me molestes y se lo dejan ahí todo el tiempo. Quítenle luego el teléfono a la criatura. Llora, grita, de todo le da. Y van creciendo con esto. Y ya cuando llegan a la adolescencia, allí tienen que llevarlos a los especialistas para poder solucionar. Un problema que se dio dentro del hogar, chicos. Dentro del hogar se dan estas situaciones. No es fuera, es dentro. Los padres no están guiando a sus hijos de la manera correcta. Le están dando herramientas todo el tiempo que ellos quieran, con tal que no los molesten. Y los tengan allí, supuestamente controlados y entretenidos. Nos vamos a la lectura. Steven, lee por favor, número uno. Número uno. Bueno, buenos días. Buenos días, Steven. Empieza a leer. La idea principal que consiste el autor del texto anterior explica tu respuesta. Ahí te dan dos opciones. Tienes que elegir una ahí. Cada día es más frecuente atender pacientes y familiares con una nueva adicción. Mal uso de las redes sociales se han contado a la comunicación de los hogares. Se utiliza para hacer daño y ser desinformal. ¿Cuál de las dos crees que es la correcta? Es la B. La B. Mal uso de las redes sociales. Se ha cortado la comunicación en los hogares. Se utiliza para hacer daño y se desinforma. Ya, entonces, tú tienes que decirme por qué seleccionaste esa. No importa porque dice que las redes sociales hacen mal al hogar y a la familia. Según lo que leímos en el texto, Steven. Según lo que leímos en el texto. El que escribió el artículo se direccionó a la respuesta B o a la respuesta A. Mira lo que dice en la urna. Dice, señala la idea principal que sostiene el autor del texto anterior. ¿Se direccionó a la A o a la B? ¿Se direccionó a la A o a la B? Ayúdanos, Otoya, por favor. Hasta que Zambrano vuelva a leer. ¿Se direccionó a la A o a la B? Bueno, Ana, yo digo que la A. ¿Por qué? Porque, este. ¿De qué estaba hablando del artículo? Para cada día es más frecuente tener pacientes infamiliares. ¿Con qué? Con nuevas, dice, nuevas adicciones. Ahora el internet es una nueva adicción. Entonces, esa fue la idea en la cual se fundamentó el autor de este artículo. Que ahora existen nuevas adicciones. Y que parte de esa nueva adicción es el internet. El mal uso, claro está. Porque si usted utiliza el internet para trabajo, en todos los ámbitos, eso no va a ser una adicción. Bueno, vámonos a la número 2. Número 2. Valentina. Número 2. Buenos días, Valentina. Marca con una A y la respuesta que se juzgue es correcta. ¿Ya? Lea y marque. A ver, A. ¿Se debe utilizar el internet solo para las actividades que la sociedad exige? B. ¿Se debe utilizar el internet sin encontrar algún... La... ¿Por qué? Porque el internet solo se debe utilizar para las actividades de la sociedad que exige. Muy bien. Así lo decía el internet. Se lo exige para el estudio y el trabajo. Eso, muy bien. Solo para lo justo y necesario. Porque si lo utilizamos sin control, chicos, todo sin control, se nos sale de control y la situación se vuelve caótica. Caótica. Muy bien. Jeremy. Jeremías. Ayúdanos cómo realizar un texto argumentativo con la lectura. Número 1. Escribe una introducción emotiva. Muy bien. Número 2. Continúa con otro párrafo en donde debes escribir tu opinión, lo que afirmas o niegas. Número 3. Escribe los argumentos o razones que sostienen tu opinión. Número 4. Elabora la conclusión con una síntesis de todo lo argumentado y haz una oración de cierre. Bueno, esto ya nosotros vimos clases pasadas. ¿Cómo voy a escribir un texto argumentativo? Número 1. Número 1. ¿Cómo voy a escribir un texto? ¿Cómo voy a escribir un texto? ¿Cómo voy a escribir un texto? Número 1. Ok. Para la verdadera riqueza, para aquellos que no queremos escuchar a los pobres, que equivocadamente pensamos que por poseer mucho dinero o muchas propiedades, creemos que es más importante, o creemos que tener más conocimiento, que los demás tratemos. Una ratito, Ana. Otra vez vuelvo a empezar. No le aumentes ni le quites palabras despacio, tranquila, respetando los signos de puntuación. Para aquellos que no queremos escuchar a los pobres, hay una coma, una pequeñita pausa. Así que empieza nuevamente. La verdadera riqueza. La verdadera riqueza. Para aquellos que no queremos escuchar a los pobres, que equivocadamente pensamos que por poseer mucho dinero o muchas propiedades, creemos ser más importantes o creemos tener más conocimiento que los demás. Tratemos de entender que lo que Esteve Hope reflexionó ante su muerte. Todas las riquezas materiales que tengo y su búsqueda constante solo me han traído soledad. 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 Ahora entiendo que lo más importante son las experiencias de amistades y amor. Eso es lo que vamos a llevar al más allá. Eso es lo que llevamos en el alma. Nada más. Ahora pensemos en lo que creemos lo más importante de la vida. Los hijos. Aquello lo primero que heredamos es el mismo conocimiento errado y la misma forma equivocada de ver la vida. Si realmente amamos a nuestros hijos, entonces debemos enseñarles a ser felices, educarlos en el amor y la solidaridad. Neymah Checo, noviembre de 2015. Muy bien, chicos. Esteve Hope, uno de los multimillonarios dueños de Apple, murió de cáncer. Y esta carta, él era el director de su propia empresa porque él era el dueño de su empresa. Y deja un mensaje en el cual, y les invito a que ustedes puedan buscar la vida de este hombre, fue uno de los cofundadores de Apple, máximo accionista de Walt Disney Company. Imagínense el dinero que tenía el hombrecito. No se llevó de un dolarito, ni un centavito se llevó dentro de su caja. Después de haber tenido tanto dinero, el hombre muere de cáncer porque descuidó su físico, su cuerpo. Porque para él era trabajar 24 horas al día, todos los días. Solo su mente estaba negocios, negocios, dinero, dinero, dinero que no podía disfrutar porque solo estaba trabajando. Dinero que no pudo disfrutar con su familia yéndose de paseo, a un viaje. No. Por eso él termina y dice que lo único que él tenía era soledad y tristeza. ¿Por qué? Porque ahí estaba la persona que lo cuidaba sus últimos días, una enfermera. No estaba su familia porque él los acostumbró que lo que tenían que hacer era gastar y malgastar el dinero. Así que no hubo amor que entregarle a su familia. Y su familia, eso fue también lo que le devolvió. No hubo amor de parte de él, así que de parte de su familia tampoco hubo amor en sus últimos días de vida. Dice, ahora pensemos también no solo en nosotros. Miren lo que dice. Pensemos en lo que creemos. Lo más importante de la vida. Los hijos. Miren qué momento se da cuenta. A ellos lo primero que le heredamos es el mismo conocimiento errado. Él les enseñó eso. No había amor. Ellos no pudieron expresar amor. Y la misma forma equivocada de ver la vida. Solo dinerito, solo plata, solo trabajar, nada más. Si realmente amamos a nuestros hijos, entonces debemos enseñarles a ser felices. Entonces, educarlos en el amor y la solidaridad, porque sus hijos no fueron ni aún solidarios con él. Esto es lo que él sembró y lo que él cosechó. Aunque... Aunque... ¡Gracias! ¡Gracias!